Yeah, yo, yo, las dos HB Me he encontrado una manera de olvidarte Pasa el tiempo y mi corazón lo siente No estimaba la idea de perderte Con mis pasos a la altura de tus pies Es que me tiene re loco esa dama Tantas veces que por mi cabeza ella pasa No he podido olvidarte Creo que ya no sientes nada No estoy para rogarte si no sientes nada Pues vete, estarás en mi recuerdo Ahora que no estarás me tocará imaginarte Pero no sé si tú estarás Para mí cuando te salga a buscar Eres mi cuento que nunca terminé de contar Eres mi felicidad y mi odio Era un amor de locos Dime mi amor si lo quieres repetir Aquellos tiempos cuando éramos felices Eres mi felicidad y mi odio Era un amor de locos Dime mi amor si lo quieres repetir Dime dónde estás que no aguanto más Insaciable son las ganas de comerte Dime dónde estás para irte a buscar Y hacer lo que teníamos en mente Dime dónde estás que no aguanto más Insaciable son las ganas de comerte Dime dónde estás para irte a buscar Y hacer lo que teníamos en mente Si no fui yo quien la vio pasar Pero el tiempo nos jugó en comprar Cómo explicarle que me gusta Pero el tiempo mata toda mi labia Será difícil hablarte Pues yo no voy a quedarme Comprar un ramo de flores Y al oído cantarte La difícil hablarte Pues yo no voy a quedarme Comprar un ramo de flores O al oído cantarte No sé qué pasa conmigo Te necesito que esté conmigo Eres mi abrigo Estoy temblando Quiero sentir tu calor Escuchar tu voz Cuando me estás acariciando Debo incluso por mi barrio Me quedé enamorado Del coco zafado Por esa dama que me ha abusado Sé que eres tú Sé que es contigo Mi necesidad Ven que te necesito Por buscarte Deje todo a un lado Hasta mis amigos No sé qué pasa conmigo Te necesito que esté conmigo Eres mi abrigo Estoy temblando Quiero sentir tu calor Escuchar tu voz Cuando me estás acariciando Te vi cruzar Por mi barrio Me quedé enamorado Del coco zafado Por esa dama Que me ha abusado Sé que eres tú Sé que eres contigo Mi necesidad Ven que te necesito Por buscarte Deje todo a un lado Hasta mis amigos Dime dónde estás Ahora tomas Insaciables son las ganas De comerte Dime dónde estás Para irte a buscar Y hacer lo que teníamos en mente Dime dónde estás Que no aguanto más Insaciables son las ganas de comerte Dime dónde estás Dime dónde estás Para irte a buscar Si yo digo Clastos Ustedes dicen H Clastos H Clastos H Gracias Dime dónde estás Dime dónde estás No aguanto más